de nueve minutos, siete cuarenta, antes de tomar algunas llamadas, Jairo ha pasado a dejarnos tempranito, una primicia, Jairo, ¿de qué se trata? Muy buenos días y muchas bendiciones a mi gran amigo y padre, don Julio Martínez Pozo, la gran ex-regidora del Ayuntamiento del Distrito Nacional, una mujer que cuando estuvo ahí se sintió que era una regidora de verdad, doña Consuelo de Pradel, y mi gran amiga Marielena Núñez, que estoy loco por sentarme en ser humano ahí, para explicarle cómo se sale de la pobreza extrema. No, tú no llegas ahí, ¿no? ¿Cómo? Claro que sí. Ay, eso de pop, es un programa de loco, tú estás loco, pero mírale la pecha, pero mírale la pecha, pero tú estás loco, pero mírale la pecha, pero tú sabes, Marielena tiene ese programa allá arriba en la aire, 30 años de televisión de calidad, no le voy a dejar provocar. Ella estaba poniendo una noticia de esa que ella por así, el resumen de noticias. Yo soy un ser humano, yo no soy ni pop y ni nada. Y mi gran amigo, ese candidato a regidor, cuando yo pasaba por la zona de la circunción número 2, camino al cementerio, veía a Pedro Regidor. Y el de que el cementerio era que tú veías. Oye, pero había una valla latinadenta, ¿tú no veías? Ya se veía el futuro de ese candidato. Nació muerto. Bueno, primicia, atención país. Ponle la música, Mauri, no traiciones. Ponle la música, Mauri, hombre. Esto ya es un hecho. Adelante, dale para adelante. Primicia, atención país. El PRM sigue armando su plan de carpintería política en el plano municipal. ¿Por qué? Porque las elecciones municipales son primeros que las elecciones presidenciales. Este sábado, Julio Martínez Pozo, Doña Consuelo de Prader, María Elena Núñez, Don Pedro Jiménez, se juramenta nada más y nada menos en el partido revolucionario moderno, el alcalde más joven del país, del partido de la liberación dominicana, Marlon Arias. Marlon Arias, Don Julio, es del municipio de Cabrera y es del partido de la liberación dominicana. Esa actividad política que estará presente el presidente de esa organización política del PRM juramentándolo, José Ignacio Paliza, va a ser a las cuatro de la tarde en el polideportivo de Cabrera. Vuelvo y repito, primicia, se juramenta nada más y nada menos este sábado pasado mañana, el alcalde más joven del país que viene del partido de la liberación dominicana a las cuatro de la tarde en el polideportivo de Cabrera. Y vienen más, Doña Consuelo. Yes. Vienen más, Doña Consuelo. Eso es una primicia. Y yes. Y yes. Tú también te vas a duramentar próximamente. Usted sabe, vuelvo y repito, yo no tengo partido político. Ay, no, te estoy bailando. Y yes. Y yes. Y yes. Ah, ya. Grave. Y yes, y yes, y yes. Yo no tengo partido político. Usted me aconsejó en el hotel, embajador, no te meta en partido político. Y yo le he seguido su consejo. Aquí te faltó la última parte de ese consejo. Y si te va a meter, ven a la fuerza del pueblo. Ha caído muy mal lo de. ¿Lo de qué? Lo de Omarcito como como vocero de la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque creo que no se vio prudente. ¿Por qué? Lo voy a dejar ahí. Bueno, Jairo, entonces se va este muchacho. Marlon Arias. Marlon Arias. Este sábado a las cuatro de la tarde. ¿Él es del PLD o viene del PLD? No, del PLD nato. Del PLD. Con veintiocho años, doña Consuelo. Ay, sí. Con veintiocho años. Y ganó por el PLD. ¿Eh? Ganó por el PLD. Ganó por el PLD. Qué mal agradecido. Parece que se siente bien por el trato que le ha dispensado el presidente de la república. Muy bien. Y yo creo que es una baja para el PLD porque es el alcalde más joven del país. Marlon Arias del municipio de Cabrera. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué va a pasar con lo del gobierno? ¿Qué es lo que está pasando con lo del gobierno? ¿Cómo que el gobierno está comprando todo el mundo? O billete, mi hermano. ¿Y no es de la sociedad civil? ¿Qué está hablando? No, no, no. Yo no estoy en el Frente Amplio. Y próximamente habrá una primicia. Al PLD le va a quedar poco y vienen también del partido de Pedro Jiménez de la Fuerza del Pueblo. No, no hay nadie. Bueno, pues gracias, Jairo. Vamos, vamos, vamos a esperar. A ver, ahí está esa información. No, no, no.